Acompáñame a mejorar tu estilo de vida. Síguenos en nuestras redes sociales. Tomamos nuestras pesitas, las colocamos sobre nuestros hombros, abrimos las piernas ligeramente más que nuestras caderas y vamos a hacer squats. Una cuenta para bajar, una cuenta para subir, 15 repeticiones. Comenzamos. Y uno, arriba, dos. Recuerden que cada vez que bajo, a la hora de subir, aprieto glúteos. Vamos, aprieto con fuerza esos glúteos. Esos abdominales están jalados todo el tiempo y mi pecho está proyectado hacia el frente. Vamos, bajo derechita. Vamos por cinco. Vamos por cuatro. Vamos por tres. Vamos por dos. Vamos por uno. Perfecto. Ponemos el peso sobre un brazo y vamos hacia el lado contrario de la pierna. Abrimos y cerramos. Vamos por dos. Son 15 repeticiones. Quiero a la hora que bajen, toquen el piso y subo. Toco el piso, subo. Muy bien. Vamos abajo y arriba. Eso. Doblo una pierna y la otra pierna se mantiene estirada. ¿Lo ven? Perfecto. Vamos abajo. Profundo. El ejercicio es profundo. Vamos. Últimas cinco. Últimas cuatro. Últimas tres. Últimas dos. Últimas dos. Y última. Perfecto. Colocamos nuevamente nuestras pesas en nuestros hombros. Abrimos nuestras piernitas y miren lo que vamos a hacer. Bajamos en dos y subo en uno. 15 repeticiones. Comenzamos. Y uno, dos, arriba. Uno, dos, arriba. Rechazo el piso a la hora de subir. Dos, cuentan conmigo. Uno, dos, arriba. Uno, dos, bien arriba. Vamos. Uno, dos, arriba. Uno, dos, arriba. Eso. Uno, dos, subo. Uno, dos, aprieto glúteo. Recuerden apretar el glúteo. Vamos por cinco más. Perfecto. Vamos por cuatro más. Vamos. Últimas tres más profundas. No paro. Profundo. Perfecto. Última vez. Ok.